hola como estáis compañeros timbradistas bienvenidos una vez más a viario pérez en esta ocasión os voy a presentar este cajón que fabricado tenía otro modelo y en base a ese modelo con las medidas y tal pues me he fabricado el cajón creo que no ha quedado tan mal ha quedado bastante bien y este vídeo pues va un poco para explicaros pues como lo he fabricado seguramente que a muchos os interese y vamos a ello vale lo primero deciros que estas maderas tanto las maderas superior superior inferior y las laterales son maderas de contrachapado y la puerta lo que es la puerta y la parte trasera es madera de panel bueno es contrachapado más fino no para lo que se llama panel yo lo llamo panel vale entonces pues las medidas las medidas pues serían las siguientes para que tengáis en cuenta a ver yo he puesto aquí la madera de arriba 54 por 21 la madera de arriba y la del medio la de abajo tiene que ser un poquito más larga tiene que ser como de un centímetro más larga no pero la la de arriba y la del medio de esas medidas más largas más largas de la puerta vale porque si no la puerta se cae entonces para que apoye en la madera de abajo tiene que ser un poco más larga no sé si creo que me explico luego las laterales tienen que ser de 47 por 22 y medio más o menos vale esas son las medidas de maderas de arriba de abajo la del medio y las laterales luego luego pues eso hacéis el cajón con tornillos y con cola un marco y ya pues tenéis la referencia de de pues el tamaño que tiene que tener la parte de atrás vale y y y nada pues lo atornilláis todo yo en los canales aquí normalmente bueno suelen poner un canal de esto que hacen una hendidura en la propia tabla pero parece que tener una herramienta especial que yo no tengo yo no tengo una sierra especial entonces he puesto un canal de aluminio lo he pegado con silicona con cola perdón con cola de madera se queda bien pegado y nada y luego la puerta pues ya una vez que tienes los canales pues más o menos lo mides haces las medidas y y hasta que te coincida luego tienes que comprar también la puerta o sea una maderita de estas que las venden en el héroe merlín o así aquí dejar un centímetro para que entre lo que es la el canal dejar aquí un meterte un poquito para adentro y luego hacer los agujeros los agujeros como los he hecho he hecho una cruz he hecho una cruz con un lápiz luego en el medio he clavado un clavo y con un alambre y un lápiz he hecho el círculo y luego ya pues agujero en el centro agujero aquí, agujero aquí, agujero aquí, agujero aquí, agujero aquí en el medio y aquí pues dos agujeros en las líneas estas que he hecho esto es importante para que haya transpiración dentro del cajón y los pájaros pues pues puedan puedan ver no sé creo que me estoy explicando bien espero que sí vale, traigo aquí unas jaulas para que veáis que las jaulas entran perfectamente a ver esto está siendo un poco improvisado lógicamente bueno, yo no soy ni carpintero ni nada seguramente con un carpintero pues lo vaya a hacer mucho mejor pero bueno, yo creo que el cajón es funcional y creo que me va a servir luego esto lo tendré que pintar con aceite de linaza y poner aquí un asa que lo he pedido en Aliexpress, los he visto bastante más económicos que en otros sitios porque las asas de maleta suelen ser caras y luego pues nada aquí cerramos el cajón y ya pues estaría listo vale compañeros bueno, espero que me pongáis por ahí comentarios os suscribáis al canal que necesitamos ser muchos más le deis un like y nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado y hasta la próxima